El nombre de Color Indio salió para una exposición en Francia hace muchos años. La esencia de una comunidad es a través de la indumentaria, la tejedora, teje para sus hijos y para el marido y son normalmente tejidos que se usan del diario y los tienen también muy especiales para las ceremonias. Color Indio es también para ellas, de alguna manera es para todos. El proyecto de PUM que nos parece increíble y decidimos lanzarnos con ellos porque definitivamente están haciendo algo que está mostrando lo bueno. La cara buena de México es una iniciativa increíble que va a poner un puntito en el mapa y decir, ah, mira, esta gente está retomando cosas muy tradicionales, está retomando como un sentir del ser mexicano y lo está transformando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!